Escuchemos, amigos oyentes, a C.G. Smith, técnico de Sounders, y Gonzalo Pineda, jugador de este equipo. Es una cancha bastante amplia, es una cancha bastante diferente a lo que nosotros practicamos todos los días, ya que es una cancha sintética en Seattle. Es una cancha grande, como he dicho, pero seguimos que pensamos bien que podemos jugar aquí sin problemas. Es una cancha grande y podemos tener posesión de la pelota aquí. Tenemos que poder manejar ese tipo de presión. Para nosotros, esa presión que mencionas, vamos a tener que aguantarlo definitivamente. Este grupo es el grupo más difícil de esa fase de Liga de Campeones. Hay tres buenos equipos, Olympia, Seattle y Vancouver. Sabemos que tenemos que sacar algún resultado de cada partido. Y mañana tenemos que jugar con mucha táctica, con disciplina para poder sacar el resultado. Tenemos que tener nuestras chances de avanzar, y tenemos que jugar un juego muy disciplinado y táticamente inteligente. Bueno, para nosotros, nuestra temporada ha sido muy difícil, porque hemos tenido muchas enfermedades. Hemos tenido muchos problemas hasta la fecha de la temporada con lesiones. Hemos tenido muchos problemas con eso. Por ende, queremos traer un equipo aquí que podría competir, que podría jugar con mucha energía. Aparte, tenemos un clásico contra Portland en MLS este fin de semana. Entonces, traemos el equipo que pensábamos de todas formas podría sacar el resultado aquí en Honduras. En este partido importante, y no queríamos traer a los jugadores que estuvieron enfermos. ¿Qué podemos esperar mañana de Seattle enfrentando a Olympia en este verlo? ¿Quién te gustó? Pues, yo creo que un partido muy reñido, creo que como fue allá, con mucho roce, un juego muy físico. Creo que Olympia va a tratar de hacer valer su localía. Allá nos hicieron, la verdad, un muy buen partido. Esperábamos un equipo así, un equipo de guerreros, y creo que así fue el partido de ida. Afortunadamente para nosotros pudimos sacar la victoria, pero sabemos que acá puede ser todavía un poco más intenso el partido, y estamos preparados para ello. ¡Gracias!